Voy a decir una cosa, importante, si remontamos esta liga amigos, a todo el mundo que esté suscrito, si remontamos esta liga, todo el mundo que esté suscrito al canal, le de me gusta y ponga un comentario positivo, acumularé episodios y entrará todo aquel que haya hecho eso, los requisitos, en un sorteo que voy a hacer, si remontamos esta liga, me comprometo a hacer eso, imaginaros lo difícil que lo tenemos Llevamos ya más de 61 episodios de esta serie y el otro día me encuentro con estas estadísticas en Youtube, me encuentro con esto en el anterior episodio, que el vídeo lo ve mucha gente que no está suscrita al canal, creo que si la gente que no está suscrita se suscribe, todos aportamos un poquito, todos, creo que podemos hacer cosas muy grandes con modo carrera amigos Comentaros eso amigos, porque es totalmente gratuito, además si te suscribes creo que entras en un sorteo importantísimo de mi corazón Bien amigos, en el anterior episodio de este modo carrera, aceptamos la oferta de Chile, ¿vale? Tenemos partidos importantes para la clasificación del mundial Bueno amigos, pues he simulado el primer partido de Chile contra Paraguay, clasificatorio para el mundial Hemos ganado 1-0, pero, ojo porque Vidal es pulsado, doble amarilla, perdemos a Vidal para la última jornada Y vamos a ver como está el clasificatorio, porque nos la vamos a jugar amigos, ahora mismo estamos dentro, ¿vale? Estamos dentro, nos vale un empate con Venezuela Vamos a ver como está la clasificación, vale, ahora mismo, si Paraguay ganara Colón y nosotros perdemos con Venezuela, entraría Paraguay y nos echaría a nosotros y Venezuela también Es decir, nos vale el empate amigos, nos vale el empate contra Venezuela, fuera de casa, con la baja de Arturo Vidal Al mundial es importantísimo ganar este partido, con la baja de Arturo Vidal, va a ser un resumen rápido porque no es un partido de Liga ni de Champions con el Madrid Voy a ir con esto, a ver, voy a ir con esto, quiero meter a Alexis Sánchez arriba, Rodríguez... Voy a salir con esto, primera alineación, Arias, Campo, Maripan, Lichowski, Mena, Pulgar, Aránguiz, Vargas, Rodríguez, Castillo, Alexis En juego, clasificarnos al... pero creo que sí, cuidado que viene José Martín en la primera Espérate, espérate Que vamos a sufrir, espérate que vamos a sufrir Vamos Vargas, vamos Vargas, que eres más rápido, se frena Guarda atrás para Castillo, este abre para Aránguiz, Aránguiz para Mena Mena que va a llegar a la línea de fondo, puede ser buena, Mena saca el centro, Mena la pone atrás Gol No sabía si había entrado, amigos, me parecía fuera de juego porque el delantero no sé si la tocó Pero no, primer gol que metemos, mira cómo ha rematado 0-1, nos adelantamos y ahora mismo estamos en el Mundial, ¿vale? Mundial de 2022, creo que es, ¿no? Mundial de 2022, qué cabezazo y para adentro, vamos Bien, ahora no porque es muy pronto, pero cuando llegue el Mundial, pues voy a leer vuestros comentarios O sea, una sugerencia tipo, pues Fattori, yo creo que con 5 defensas te va a ir mejor Yo creo que con 3, vosotros que conocís a lo mejor más a la selección, si nena, si sois sireno, si no lo sois Hay mucha gente que entiende ¡Penal! ¡Eh! No, 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 no Mira cómo me meto aquí, mira el recorte, mira el recorte que le hago con Eduardo Vargas Y dice, dice que esto no es penalti Bueno, amigos, entonces que es penalti Vamos de robo en robo, así no se puede Bien, Eduardo, Eduardo está trabajando bastante bien, amigos Apuntamos, apuntamos en la libreta Eduardo Vargas, Alexis Sánchez Se quiere meter Vamos, Alexis, tienes que bailar un poquito, Alexis Me parece correcto, Eduardo Se frena La pone... No Aquí tú no subas mucho porque eres el mediocentro defensivo Eduardo Vargas El segundo Estamos jugando muy bien con Chile, amigos Primer partido con la selección chilena Jugando bien al fútbol Y Eduardo Vargas que hace el segundo Vale, estamos bien, venga, estamos ya dentro del mundo Podríamos jugar con Vargas de delantero porque parece que tiene bastante gol No, hombre, no No, hombre, no Tío, siempre los centros Coño, que mido uno sesenta, tío Mido uno sesenta, tronco ¿Cómo puede rematar ese tío? Joder, el... El bug de mierda que han puesto, tío Míralo, hombre Si ni uno sesenta, tío En la vida puede rematar por delante de los dos jugadores No, hombre, no Es un bug, tío Es un bulo de los centros Es un bug Bueno, descanso Ganamos uno o dos de momento en Venezuela Nos vale el empate Así que un gol más de ellos no pasaría nada Pero... Quiero ganar el partido De momento gana Ecuador Gana Argentina Empatan Paraguay y Colombia Con lo que... Da lo mismo si perdemos Si siguen empatando Vamos al segundo tiempo No hago cambios de momento Estoy utilizando de momento la 4-3-3 Contención ¡Qué bien, Rodríguez! Línea de fondo la pone ¡Qué regalito! ¡Qué regalito de Rodríguez! ¡Vamos! ¿Vargas? Creo que ha sido Vargas otra vez Fijaros la jugada de Rodríguez en banda Ruleta Y es Vargas de nuevo, amigo Llegando en segundo palo Vamos, uno, tres Voy a hacer el primer cambio ya, ¿vale? Me está gustando mucho el equipo Voy a probar a Vargas de delantero Voy a sacar a Mora Y voy a seguir con Vargas de MCO Y voy a meter a Orellana en banda, ¿vale? Para probarlo Al jugador del Celta de Vigo ¡No, tío! ¡Madre mía! ¡Qué goles nos meten, chaval! Me parece increíble Los goles que nos meten Gol de Machís Tenemos que mejorar en defensa 2-3 Seguimos en el Mundial Pero al final con la broma ya verás ¡Es buena! ¡Claro! ¡No! Avanzamos eso, eh Bien Arangui Balón para Orellana Largo, minuto 89 Chile va a estar en el Mundial Sí, sí, sí La va a poner larga para Campos Puede ser buena Campos Línea de fondo Campos La va a poner atrás Y estamos en el Mundial de Qatar 2022 Primer partido con Chile Y conseguimos la clasificación Hemos jugado un buen fútbol Nos ha costado un poco en defensa, ¿vale? Es el primer partido Y a ver si está vuestra selección, ¿no? Que hay mucha gente que me ve de Brasil Vamos a ver si está vuestra selección Bien amigos Primera ha quedado Brasil Argentina Uruguay Colombia Y Chile Nos clasificamos Es a 5 para el Mundial Ha acabado así Hemos acabado con 27 puntos Hemos venido los dos últimos partidos Estando fuera Estando séptimos Y nos hemos metido, amigos ¿Qué más queréis los chilenos? ¿Qué más queréis? Davinson Os acaba de llevar al Mundial Un pasito más Bueno, ahora acaba el clasificatorio Y volvemos a nuestro equipo Volvemos a la Liga Tenemos partido contra el Español Voy a salir hoy con esto Con la novedad De que va a jugar The Like Que ya lleva varios partidos sin jugar Y voy a jugar con Valverde Y Popa en el centro Jugamos contra el Español Partido importante La Liga está muy difícil, amigos Comenzamos muy mal Y vamos octavos de momento Tenemos que empezar a ganar Sí o sí Vienen de perder Vamos a empezar a ganar Por Dios Por favor, os lo pido 0-3 Gol de Manet Dor de Jovic En la Champions Vamos como un tiro Es la verdad O sea, en la Champions Ahora mismo No hay quien nos pare Llevamos dos Champions seguidas Jugamos en Moscú El grupo que nos ha tocado a priori Es fácil No muy complicado Y voy a salir con Vinicius Un poquito de descanso para Eden Que nunca viene mal También voy a salir con Carlos Enrique Descanso para Fede Visitamos Moscú después de ganar los dos primeros partidos Ellos llevan tan solo un puntito Y ganamos No ganamos Hostia, amigos Lesión de James Lesión del colombiano Se va en la ambulancia No tiene buena pinta esto, amigos No tiene buena pinta Se ha lesionado James Y se ve que en la primera parte ha sido Pues amigos James Rodríguez ha sufrido una lesión de desgarro En flexor de la cadera Y estará de baja durante dos meses Golpe duro, eh Golpe duro porque contaba con el colombiano Lo habéis visto Era jugador importante A pesar de que no era titular Titularísimo Y dos meses fuera ahora James Ahora nos tenemos que apoyar Con lo que tenemos arriba Que es Vinicius, Mané Esto va a ser una buena oportunidad Para Kubo y Odegaard, eh Si ahora aprovechan Kubo y Odegaard La oportunidad Creo que es ahora Cuando no está James Tienen que aprovechar ellos dos Odegaard en el anterior episodio fue brutal Bueno, Barça y Atlético De momento no saben lo que es perder en esta liga Ocho partidos jugados Ocho ganados Mientras cambio nosotros Cuatro ganados Tres empatados Uno perdido Son muchos puntos los que nos hemos dejado Amigos No nos podemos dejar tantos Jugamos contra Atleti Club hoy Vamos a jugar contra Atleti, ¿vale? Este es un partido importante Eh... Tenemos que ganar Van decimos quintos Fijaros el ritmo que tiene Kubo 91 de ritmo Eso sí, tiene que mejorar un poquito el tiro Pero 91 de ritmo 88 de regate Va a ser titular hoy Eh... Kubo Vamos a salir con esto en el día de hoy, ¿vale? Arisson en portería Carvajal Barán de Laimendi Pouba Casemiro en el centro Kubo Hazard Vinicius Mbappé arriba Estadio Santiago Bernabéu Importantísimo ganar este partido, amigos Vamos a ello Ahora Es imposible pinchar en liga O sea, con todo lo que está pasando Con que el Barça lleva 8 partidos ganados Y el Atlético igual No podemos pinchar más Más tropiezos sería tirar la liga ya En noviembre Y es algo que no podemos hacer O sea, tenemos que ganar Sí o sí Partido contra el Atleti Y vamos a ello, va No sé cómo nos está costando tanto En el modo carrera este año las ligas, tío O sea, es tremendo Mbappé para Vinicius No es fuera de juego Viene Vinicius Se quiere meter Puede ser buena Vinicius La diagonal que tanto hace Vinicius Se quiere meter Oh, Vinicius Lo que acabas de inventar para Kylian Mbappé No te puedo creer Mbappé la pica, no Otra vez Ramusen por la banda Como no empieza a bajar Carvajal Hostia de la hay Que han hecho, tío Mirad que gol de mierda nos meten, tío O sea, Carvajal no sé dónde está Delay deja pasar el balón Y Alisson de Caño Se queda así haciendo la estatua Este gol, amigos Espero que no tenga consecuencia Con el resultado final Porque si no Habrá que tomar decisiones Para Vinicius ¡Vamos! Joder, tío Ya era hora Bien Vinicius Y bien Mbappé Va, empatamos el partido Pero la gente no está contenta, amigos Estoy viendo ya en comentarios pitidos Gente que está pitando al equipo Hay que animar, amigos Hay que animar a la gente Eso es Oh, lo que inventaron Mendy, Vinicius La pone atrás No llegó Hazard Le va a caer a Fernand Mendy, Casemiro Zona de disparo Para Pol Pogba Este para Hazard Hazard Hazte la tú, Eden Oh, qué parada de nuevo Está salvando al Atleti Yago Herrerín Creo que es Vamos a ir a descanso Con empate, amigos Hay murmullos Hay murmullos en el Bernabéu Sí Hay murmullos Vinicius Está rompiendo líneas, Vinny Puede ser buena, Vinicius Cuidado que se va a Hazard Cuidado que se va a Mbappé Mira qué balón para Kylian Kylian Mbappé El recorte era bueno Pero cómo se lo ha visto, tío ¡Qué buena! ¡No! No Mbappé, no Eso no me lo fallas, Kylian Kubo, qué bonito Para Vinicius Me voy a quedar sin Bob Vinny La ponía atrás para Kubo Pero nada Va a ser balón para The Light The Light no me está gustando Nada el partido que estás haciendo Pero nada, eh Ya te lo estoy Ya te lo voy avisando Vamos, Fernan Que tienes toda la banda Vamos, Fernan Que tienes toda la banda Y sabes que vas a buscar a Vinny Porque en el mano a mano Vinicius es peligroso Porque va a jugar con Mbappé Este para Hazard ¡Qué bonito lo han hecho! Ya qué corto Voy a sacar ya a Jovic Voy a quitar a Kubo Paso Mbappé a banda Voy a meter a Odegaard, amigos No está teniendo el día Hazard Me la juego con Odegaard Está también Mané Hago triple cambio Es que Vinicius está muy bien, tío Está también Mané Pero me la voy a jugar con esta, amigos Odegaard ahora mismo El nivel de Odegaard es brutal Casemiro la pone Vamos, Odegaard Vamos, Odegaard Balón para Vinicius Vinny, quiero que estés activo Vinny, quiero que hagas una pared Y te vayas corriendo Vinny Corre mal ¡Ecué, tío! Sí, Jovic, sí No hay fuera de juego, Vinny ¡Vinicius! No, 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 no Muy, muy justito, recordad que se cuenta el brazo y la rodilla Eh, quiero ver yo la línea Quiero ver yo la línea de esto Porque lo veo muy justo Menjil para Vinicius Que está siendo el mejor hoy Insisto, balón para Jovic Esta sí que era fuera de juego Vamos, Vinny Vamos Vinic, hemos encontrado el espacio Vinicius, atrás Paul, Paul Me cago en ti La pone Paul de nuevo Casemiro no puede rematar, le va a caer a Vinicius Abre para Paul, Paul va Cuidado que esta puede ser buena Paul no tiene regate ni tiene nada Este partido si lo pierdo Si no consigo ganarlo Se van a tomar decisiones importantes Lo estoy avisando Bien amigos, pues es la última Ah no, no, no Ya lo que nos falta es que nos metan Hundidos No puede ser Que manera de tirar una liga Me parece tremendo No sabría decirte nada Simplemente que observes esto Y que hemos tirado la liga Ahora ya si que si No tengo poco más que comentar Hemos tirado la liga amigos O nos la han quitado ellos Porque yo poco más Vamos a ver La jugada repetida del gol Vale Bueno Otra vez Otra vez De light Y por el palo de Alisson O sea yo tengo que confianza Alisson No está jugando un partido En liga Y nada Nos hacen dos tiros Y nos meten dos goles Amigos Voy a tomar decisiones Tras este partido Vale Lo he dicho antes Y lo voy a hacer De light se va fuera de la convocatoria Va a entrar Militao Va a jugar a Raf Tampoco lo va a hacer Carvajal No va a jugar Pogba Va a entrar Fabián Alonze Y va a jugar Odegaard Sábado con esto contra el Leganés Ganamos 0-4 Gol de Jovic Ramos Y Mbappé Partido contra el Oviedo Tampoco va a jugar Pogba No me ha gustado nada el partido que ha hecho Ni de light tampoco Voy a salir con esto Con la única novedad De que voy a meter aquí a Odegaard Vamos a ello Jugamos contra el Oviedo Es un partido a priori fácil Encima jugamos en casa Jugamos en casa El Barça le metió 4 Y ganamos 2-1 en el 84 Bueno partido contra el CSK ahora Sugerencia de capitanía Para Matis de League Me pone Sí Sí Mira esto Aún encima del partido vergonzoso Que ha hecho contra el Athletic Club Me comenta el segundo entrenador Que sea capitán A partir de ahora voy a ser un entrenador duro ¿Vale? Ya me he cansado de las tonterías Me he cansado de muchas tonterías Amigos Ahora voy a ser un entrenador bastante duro Voy a hablar de cara a cara Es decir Por ejemplo A Raph ¿Estás jugando bien? Sí ¿Vas a jugar? Ahora no Ahora va a jugar Carvajal ¿Por qué? Porque me apetece Looney Va a jugar Va a jugar Looney Claro que va a jugar Looney Mané Va a jugar Mané Va a jugar Mané Y además de eso Va a jugar Casemiro Casemiro Valverde Fabián vuelve a descansar Varane De momento es de los pocos Que está rindiendo un gran nivel Vamos contra el CSK Y la Champions Ya digo Insisto No es necesario Porque es que estamos sobrados Perdimos Ganamos 1-4 en el anterior partido Y 2-0 ahora Doblete de Eden Bueno Repaso a la Liga Santander Amigos El Barça Sigue sin perder Un partido 33 de 33 puntos posibles Bueno amigos Vamos a dejar el episodio por aquí Creo que es un episodio bastante bueno En el que Bueno Bastante bueno A medias Hemos clasificado a Chile para el Mundial Que es una noticia buena Pero en la Liga nos estamos complicando De una manera innecesaria De una manera muy tonta No puede ser que el Barça Ahora mismo nos saque 12 puntos Hay que espabilar No tenemos otra Nada más que espabilar Así que nada Espero Como os he dicho antes Que os Si te gusta el contenido Y te gusta todo Te suscribas Que Bueno Me puedes seguir En Youtube Me puedes seguir en Twitch Que está enlace en la descripción O también me puedes seguir en Twitter Donde te aviso De absolutamente todo Así que nada Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos Si veo mucho apoyo Mañana incluso miércoles Se puede venir un nuevo episodio del canal Así que lo he dicho Muchas gracias por el apoyo amigos Y deja un me gusta Y deja un me gusta Porque si remontamos esta liga Voy a decir una cosa Vale Importante Si remontamos esta liga amigos A todo el mundo Que esté suscrito Si remontamos esta liga Todo el mundo Que esté suscrito al canal Le dé me gusta Y ponga un comentario positivo Acumularé episodios Vale Y entrará Todo aquel Que haya hecho eso Los requisitos En un sorteo Que voy a hacer Si remontamos esta liga Me comprometo A hacer eso Imaginaros lo difícil Que lo tenemos Good day